Si se va a someter a determinados procedimientos como cirugía de pelvis, cadera o piernas, puede evitar la anestesia general y en lugar de ella recibir anestesia peridural o raquídea durante el procedimiento. La anestesia peridural y raquídea también se utilizan con frecuencia durante el parto. Tanto la anestesia peridural como la raquídea consisten en inyectar el medicamento cerca de la médula espinal. Esto hace que el cuerpo se adormezca desde el pecho hasta los pies. Entre las ventajas de la anestesia peridural y raquídea, se puede mencionar la capacidad de permanecer despierto durante la operación y la prevención de riesgos asociados con la anestesia general. Debido a que la anestesia peridural y raquídea raras veces ocasionan disminución de la presión arterial y otros cambios que pudieran requerir tratamiento inmediato, se le colocará una vía endovenosa para que los líquidos o medicamentos puedan administrarse rápidamente. Además, estará conectado a varios monitores para controlar la presión arterial, el pulso y el contenido de oxígeno en la sangre. Antes de recibir anestesia peridural o raquídea, el anestesista usará una solución antiséptica para limpiar el área de la espalda en donde se le inyectará el medicamento. Para disminuir el dolor del pinchazo, es posible que el anestesista coloque anestesia local directamente sobre la zona donde se aplicará la inyección peridural o raquídea. La anestesia raquídea consiste en la aplicación de una sola inyección dentro del saco de líquido que rodea a la médula espinal. Para llegar a este saco de líquido, el anestesista pasará una aguja a través de la piel, entre las vértebras, y, finalmente, a través de los ligamentos de la dura madre, que es la membrana que protege a la médula espinal. La anestesia raquídea comienza a trabajar casi inmediatamente después de aplicarse la inyección. Con la anestesia peridural, la aguja no penetra la dura madre y el medicamento se deposita justo afuera del saco de líquido que rodea a la médula espinal. La anestesia peridural se puede administrar en una sola dosis, o el anestesista puede dejar un tubo pequeño y flexible o un catéter colocado en el lugar en caso de que se necesite más anestesia durante un procedimiento que resultó más largo de lo esperado. La anestesia peridural tarda aproximadamente 10 minutos en hacer efecto. Después de la aplicación de la anestesia espinal o de retirar el catéter peridural, se colocará un pequeño vendaje sobre el área donde se insertó la aguja. La anestesia es un pequeño vendaje sobre el tratamiento de la aguja.